Chau, para esa gente humilde de la calle, le regalé un vestido nuevo, un 31 de diciembre le compré unos zapatos nuevos, ese mismo día le hicimos un peinado elegante y cuando salió a la calle la gente decía, mira la loca, que linda la loca, que buena está la loca, comentaba a los hombres, y le di así, arriba la humanidad, que cara, que cuerpo, que piel, que tierna, que hermosa mujer, es que casi nadie la ve, porque no la sabe mirar, ella lleva en el alma, algo sobrenatural, no tiene un tipo que la vista ni la cárcel, no lleva ligra de zapatos de charol, pero lleva por dentro, un fuego en su interior, ella sabe entregarte, eso que se llama amor, pero lleva por dentro, un fuego en su interior, ella sabe entregarte, eso que se llama amor, y el tribillo dice así, a mañana del baño, le dice la loca, es un comentario, vale boca en boca, es un comentario, vale boca en boca, es un comentario, a mañana del baño, Que dice la roca, que es un gobernario, a de boca en boca, que es un gobernario, a de boca en boca. Nadie la mira, que nadie la quiere, que nadie la mira, que nadie la quiere, que ella nos inspira. Y nadie se muere, que nadie nos impide, y nadie se muere, a de boca en boca, a de boca en boca. Que dice la roca, que dice la roca, que es un gobernario, a de boca en boca, que es un gobernario, a de boca en boca. A nadie le interesa, no saben a su encuentro, a nadie le interesa, no saben a su encuentro. Pero la belleza, sigue más por dentro, pero la belleza, sigue más por dentro, a mañana del barrio. Que dice la roca, que es un gobernario, a de boca en boca, que es un gobernario, a de boca en boca. Que dice la roca, que es un gobernario, a de boca en boca, que es un gobernario, a de boca en boca. Que dice la roca, que es un gobernario, a de boca en boca, que es un gobernario, a de boca en boca. Y mucho que da, ya no tengo riqueza, ni mucho que dar, que es un gobernario, a de boca en boca. Que dice la roca, que es un gobernario, a de boca en boca, que es un gobernario. Que dice la roca, que es un gobernario, a de boca en boca, que es un gobernario, a de boca en boca. Que dice la roca, que es un gobernario, a de boca en boca, que es un gobernario, a de boca en boca. Que dice la roca, que es un gobernario, me voy a bajar de aquí, porque es un gobernario. Que dice la roca, que es un gobernario, a de boca en boca, que es un gobernario, a de boca en boca. Que dice la roca, que es un gobernario, a de boca en boca. Me escuché mi melodía, me quise poner pa'l frente A ver si encuentro a María, me quise poner pa'l frente A ver si encuentro a María, a María del pueblo Me dice la loca, a tu que me trajo Me dice la loca, es un dominio A tu que me toca, es un comentario Me dice la loca, y sé que no vino, que yo no vino a la pinta Y sé que no vino, que yo no vino a la pinta Pero diga que esta noche, que vivo el ritmo de cinta Pero diga que esta noche, que vivo el ritmo de cinta A ver si encuentro a María, me quise poner pa'l frente Me dice la loca, vamos a llevar pa'l frente Me dice la loca, es un dominio A tu que me toca, es un dominio Me dice la loca, es un dominio Me dice la loca, me dice la loca María, a mi ya no me quiere Y me dice que María, a mi ya no me quiere Pero me siento contento Y que vivo a las mujeres Pero me siento contento Y que viva la mujer de la mañana del baño Tregues en la ropa, para la mañana del baño Tregues en la boca, es un comentario Tarde boca en boca, es un comentario Tarde boca en boca, es un placer para mí A mí me pende presente, es un placer para mí A mí me pende presente, te vienen los nuevos hijas Tregues en la ropa, para la mañana del baño Tregues en la ropa, es un comentario Tarde boca en boca, es un comentario Tarde boca en boca, se puso buena la rumba Se puso buena la ropa, se puso buena la pluma Se puso buena la huerta, pero el de aquí no aparece Y te quiero mi patenta, si María no aparece Esa nueva mi patenta, a la mañana del baño Tregues en la ropa, a la mañana del baño Tregues en la ropa, es un comentario Tarde boca en boca, es un placer para mí Pero qué linda, qué linda, qué linda María Un aplauso para María Tregues en la ropa, es un placer para mí Tregues en la ropa, es un placer para mí